¿Y no la puedes pasar el próximo día? ¿Sería faltar a mi ética profesional? Siempre le digo a Juan que quitaré este butaque y comprar otro sufrir. No estaría mal. Así, mientras yo limpio uno, usted se puede pasar a dormir al otro. No estaba durmiendo, estaba meditando. ¿Y los ronquidos qué eran? ¿Pensamientos filosóficos? A veces te pasas el otro. No sé, pero si no me aguantaran, tendría que subirles el precio de la hora. Voy a tocar la guía. El asiasmo de los novios de hoy. Tampoco te pases, Edo. Llevamos viviendo cuatro años juntos. Treinta llevo yo. Y si no fuera por lo que ha sido, seguiríamos en plena luma de miel. Te he traído unos merengues. ¿Qué pasa? ¿Te tiras a la dependienta? Estoy hasta aquí de merengues. No me pasa a mí por molestarme. Ay, me da la mesura. Ya. Pues mira lo que me ha importado el coxamen. A tomar por culo libre. ¿Pero qué lo haces? Todavía está caliente. ¿Y eso qué quiere decir? Que acabas de tocar. ¿Y eso qué quiere decir? Que la has dejado cuando el individuo este te ha dicho que venía para acá. ¿Y eso qué quiere decir? Perdón, perdón, perdón. No es que a mí me guste escuchar a través de las paredes, pero... No es que es que a usted, vamos, cualquier día se le pega la oreja a la pared de tanto escuchar. Que las paredes son tan finas que no pueden dar oírle. Y eso que estaban hablando de los noviados me ha parecido muy interesante. No puede llamar como todo el mundo. Dos gardenias Venga, a mí pensé iba a ir Venga, a mí pensé Venga, venga Que te quiero, te adoro Mi vida ¡Ay, ya estoy! ¡Ay, ya estoy! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esto? ¡Socorro! Uy, yo veo que se está por mi enamorado ¿Y qué hacemos? Ay, habrá que hacerle la respiración artificial ¿Yo? ¡Ah, pues no se la voy a hacer yo que no soy de la familia! Me he tenido que dar una lucha fría Y es que ustedes han conseguido ponerme a cien Lo que tiene que hacer es buscar su novia A la perra Tuve una Tuve una Que se llamaba Rosita Pero mamá me obligó a matarla de mi vida Decía que los hijos venimos al mundo Sólo para cuidar a nuestra madre Mire, ese chiste se lo contaré a mis hijos En el momento de morirse mi hijo ¿Soy una señora? Sí Sobre todo cuando se meten un 600 ¿Ah, sí? Pues miren, eso les va a costar lavarse sus cartoncillos Pero, qué ruida O sea, que yo he aguantado que se me montara encima Como si fuera un elefante Y la señora se molesta por un pequeño chiste La señora se molesta porque a su marido le ha lo que lavo de la próstata Cuando quedan las noches su cama se mueve como si fuera un babón de dulce Que lo deben tener peladas, señor Fox No tengo por qué discutir con usted mis asuntos sexuales Pues no se me talan los demás Eh, bueno, y ahora me voy a mi casa No sea que se me quemen las judías verdes No Que a mí me sienta fatal Que me doy un bonico definitivo Que casi me muero O sea Que eres virgen Tanto como virgen Eh, la mano no cuenta Somos... Somos virgen Es cuando Pero eso no quiere decir que se amorguéis Tampoco te lo toques así Peor hubiera sido que hubiéramos cogido el SIDA Pero, ¿cómo voy a coger el SIDA si no me he comido una rosca? ¿Pero si coge el SIDA tomando el sol? Estando aquí no soluciones nada Tienes razón ¿Lo no te haces el abrigo? ¡Año nuevo, vida nueva! Pero no vas yo morir Pero que año nuevo, mamá, si esto no será justo Bueno, ¿y qué? ¡Fuego! Mi mamá, ese vecino, ¿y qué señor? ¿Tenéis de vecino un coche de bomberos? Eso haría falta, señora Un bombero Para apagar el fuego que usted despierta ¡Despierta! Mi abuela, la viuda de Cañete Tuvieron que alargar del ataúd cuarenta centímetros Para poderla enterrar con la peineta nuestra A su abuela, mi madre, como era más bajita Pues sólo le tuvieron que alargar veinte centímetros el ataúd Y allí he decidido que a mí no me enterraba con la peineta ni Dios Y además, Claudio, estoy tan emocionada Tengo pareja ¿Que tienes fe? Una pareja, Claudio ¡Excelencia, Claudio, no un chiste! Pues mira, confidencia por confidencia, mamá ¿Yo? ¡Yo soy gaito! Por si viene más gente, me he traído la silla ¡Pero sin tomar notas! ¡Ay! ¡No se preocupe, señora! ¡Esto lo cuento yo en la gata y no se lo cree nadie! ¡Gorra la boca al saco apagadas! ¿Y... ¿Y qué has dicho de mí? Y es la verdad, Claudio ¿Todavía hay esperanzas? ¿Y en lo tuyo, mamá? ¿Hay esperanzas? En lo mío, ninguna Lo mío ya está consumado ¿Has oído, Juan? ¡Ellas lo han consumado! ¡Va de regla! ¡Usted, al rincón! ¿Y tú? Tú ya no eres mi hijo ¡Tú eres el mundo, Dante! Te cerraré en esa habitación y levantaré un gran muro de piedra para tapar esta indominia ¡Tendré la cara! ¿Y esta escena? ¿Y esta escena? ¡Que pongas boca arriba y no te muelas! ¡Ay, qué peor! ¡Y no te muevas! ¡Ay, por favor! ¡Sí! ¡Y ponte el vídeo porno! ¡El de las suecas que van a buscar namos al desierto! ¡Vamos a seguir por allá! ¡Ay, un milagro! ¡Ay, no! ¡Se muera! ¡La milagra! ¡Oye, en el desayuno! ¡Le he puesto cuatro pastillas más a casa! ¡Esclava tan alta que he dicho! ¡O se muere o rompe el dedo! ¡Soy querido! ¡De lo tuyo vamos! ¡De lo tuyo no quiero ni acordarle! ¡Resulta que Fina sabía lo de un plan mío! ¡Y no quieres que le llame cabrón! ¡Es hijo de puta! ¡Las formas son las formas! Pues mire, precisamente ahora venía a decirle que como he recibido el diploma del curso de psicología, no pienso darle ningún consejo gratuito. ¡Y ultimátum por ultimátum! ¡O nos casamos, o me vuelvo del otro! ¡Pues mira! ¡Otro asunto! ¡Un solucionado! ¡Hala vez que vuelvo del otro! ¡Ni haré lo, hijo! ¡Porque a mí la Fina esa me parecía una descarada! ¿Te das cuenta? ¡Me he quedado solo! ¡Sí! ¡Pero yo no tendré la culpa! ¡¿Por qué habéis dicho yo?! ¿Qué has hecho tú? ¡¿Pero qué haces, Juanjo?! ¡¿Qué haces nada para mí?! 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 ¡¿Por qué no escucharéis vuestra cuenta para las dos maderías?! ¡Si ustedes no colaboren?! ¡Hombre! ¡Yo no puedo! ¡Si estuviera desmundo, me animaría! ¡Al que quiera echarme, me lo cargo! ¡Con esto saco de un c** laudir! ¡Ayúdame! 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 ¡Yo tengo el título de enfermera porreolíbe, estar a distancia! ¡Puedo hacerle el vocabulo! ¡Puedo hacerle una novela de ciencia ficción! ¡Puedo hacerle un poco! 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 ¡Vamos! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Estamos hablamos de maripurries! ¡Ya, ya nos lo figuramos, Magdalena! Bueno, para no dejar de mal, le diré que me has regalado esta marca de viaje. Ya nos da la falta, ¿verdad? ¡Subí los ocho a tomar un chocolate! ¿Sí? ¿Ya me veis? ¿Cómo os gusta vuestro padrastro? ¡Oh, no! ¡Pues tampoco es para ponerse así! ¡Niños! ¡Coca-Cola! ¡Tensicola! ¡Deme dos Coca-Cola! ¡Qué cruz! ¡Gracias!